A la 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 long, a la 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 long, 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 long A la 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 long, a la 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 long, 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 long Roxy Michela Bencilia Recuerden lo que ocurre es, dejémonos ya de estupidez Llegamos peleando un par de meses Y ya te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quiero siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso no a mi me gusta Cuando yo te tengo como Dios te trago al mundo No hay duda ¿De dónde salió tanta amor de tanta ricura? Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Dice que me quieres pero siento que me gusta A la 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 long, a la 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 long, 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 long Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novelas Y cuando hablo con otro te me quedas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me quieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas na' conmigo Pero no pienses eso no a mi me gusta Cuando yo te tengo como Dios te trago al mundo Desnuda ¿De dónde salió tanta malda y tanta ricura? Me gusta Eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda Yo sé que me quieres pero siento que me gusta No, 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 no No, 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 no Que a mí te doy un segundo Hablaré, hablaré De amor, de amor, no te mereces